250 cornos son facilitados por el Ministerio de Economía Familiar a los productores de San José de los Remates, Teustepes, Santa Lucía, Camoapa, San Lorenzo y Poaco. El cultivo de plátanos como una alternativa importante no solamente para garantizar la seguridad alimentaria, sino para la generación de potenciales negocios a través de la agregación de valor de este producto que forma parte de la dieta de la familia nicaragüense. Este sector que se dedica a este trabajo manifiesta que es oportuna esta capitalización que reciben continuamente. Es importante mencionar que ellos sostienen encuentros para evaluar el capital invertido y encontrar estrategias de comercialización con imágenes de Henry Mejía, Teustepoaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.